Hola amigos de Youtube, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo del unboxing, enseñado a mi canal en Youtube por primera vez Y bueno, acércate y os vamos a enseñar el paquete de comprar la Wii U a finales de Nintendo Land Mario Bros y unas fundas para el Gamepad Vamos a comenzar abriendo lo más importante, que es lo que es la consola La consola es la Wii U negra, 22GB, Premium Pack Incluye lo siguiente, consola 32GB, Mando Gamepad, corriente de consola, corriente de mando, cable HDMI Apoyador esto raro, la barrita sensora de Wii, pero no tan negra Y el juego Nintendo Land Vamos a comenzar a abrirla, se está grabando todo bien, va un poquito más para abajo Perfecto, y bueno, vamos a comenzar a abrirla Abrimos Y vamos a ponerla aquí A ver que sale un poco más para atrás, para que vean todo Esto por aquí Y aquí ya viene lo que es la consola Por aquí Vamos a poner la caja Y vamos a poner la que se vea Bueno, así como podéis estar observando, se me ve la camiseta La camiseta de Mario, de Wii U, ¿no? O sea, la que da en un con Wii U, puedo Y bueno, vamos a comenzar a abrir Vamos a comenzar por aquí, por los cables, ¿no? O sea, esta es la fuente de alimentación de la consola Vamos a sacar de aquí, de su espacio, para que la podáis ver Yo creo que es la nena de Wii O sea, yo creo que sí, no sé, ahora lo miraré a ver Y bueno, a ver Se puede ver Es igual que la de Wii No tiene nada nuevo O sea, es igual que la de Wii, yo creo que es un poco más larga Así que bueno, aquí pone Nintendo Una gran de aquí también, no sé Bueno, habrá que ponerla, no, lógicamente Bueno Vamos a ir poniendo la caja Siguiente cable que vamos a coger va a ser El cable de alimentación de Gamepad Por ahí Un cable como si fuera un portátil Por lo que veo Como si fuera un portátil, pues igual Vale, nada nuevo Un cable de más Vamos a ponerlo aquí Y tenemos aquí también Las típicas de instrucciones Esto como sale O sea, las instrucciones Y bueno, no vamos a parar más tiempo en leer instrucciones ¿Vale? Todos los papeles que hay Vamos a ponerla aquí que se vea también Y bueno, aquí en Nintendo Land Que vamos a dejar con su amigo Mario Bros Para un unboxing más tarde Y seguimos aquí grabando Así que bueno Eh, aquí tenemos Eh, los soportes O sea Tenemos soportes Nada nuevo Un soporte de Nintendo Para cargar el Link Pack El soporte de Nintendo Para cuando no está cargando Eso que os he dejado bonito Eh, y eso son para poner la consola de pies Y eso se ha caído un poco más rápido ¿Vale? Y lo dejamos por ahí Vale Y eso fue Eh, aquí tenemos un cable HDMI Nunca antes una consola en el mundo Ha traído el cable HDMI incluido Nintendo con su Wii U Que incluye el HDMI Si lo trae incluido Muy raro Pero el cable de componente no lo trae así Que quien se compre a Wii U Y me lo vayan a chocar como yo El cable de componente Le van a dar por culo Y no va a poder Ja, ja, ja Aquí tenemos la barrita sensora Una barra sensora Voy a abrirla para que la veáis Es negra, ¿vale? O sea Es igual que la normal Pero negra O sea, no tiene nada nuevo ¿Vale? Esto nada Esto es como si fuera de un regalo Igual, ¿eh? Eh, bueno Pues si os interesa Me ha costado 350 la consola Eh, más leo gratis Porque he vendido juegos XD Bueno Es negra Bastante guapa La ponemos por aquí Y bueno Ya hemos acabado Con la primera bandeja Ahora vamos con lo más importante Es la consola ¿Con qué empezamos? ¿Con la tableta o con el mando? ¿Tú le dices? ¿Con la tableta? No, pero Nos vamos a empezar con la consola Anda La tableta luego Para el final A mí me gusta la tableta Bueno, pero más que pena Al final la gente Bueno Enfócala bien Y como dice a mi primo Que no le gusta Que vaya a comprar a Wii U Porque dice Que no voy a jugar más al equipo No Os estáis equivocando Todo Seguiré jugando A la equipo No os preocupéis ¿Vale? Hace que todos los que me veis en YouTube No os preocupéis Que seguiré jugando Duete grabando Joder Que bonita Que brillante Bonita Bonita A ver Mételo con uno guante O algo Para no manchar A ver No te rompas papel A ver Estoy cogiendo el celo Y bueno Como podemos observar Es más fresa Que la anterior Para que no me mentir Uy Más brillante Aquí tiene una tapadita Que hay Ahí vamos Bueno Apoyar Vente para acá Que se abre Y encontramos Duos CD Y una tarjeta SD Para incluir Los USB Son 2.0 Y para atrás Más de lo mismo Bueno Pues vamos a colocar la consola Sin que se rompa En algún lado Vamos a ponerla de pie Tienes un parito Tienes un parito A que me andaba Tienes un parito A ver Y bueno Vamos a abrir A continuación A continuación Vamos a abrir Los videojuegos Nintendo Land Incluido con la consola De Premium Pack Nintendo Land Tenemos lo de Club Nintendo Yo lo canjare Y bueno pues nada Aquí trae lo normal Un juego De Nintendo Land Los juegos Si que traen Como un reborde Especial Pero bueno Un bonito juego Y Trae las instrucciones Pues como todos los juegos No es lógicamente Un juego Y bueno Aquí tú Esto lo abres Es como si fuera un mapa De estos que te dan Los parques de atracciones Yo daré un video Sobre este Sobre Mario Land Y bueno Este es el Mario Land Muy bien Mario Land El Nintendo Land Vale Ahora vamos a abrir El buen Super Mario Bros Que ya lleva conmigo Más de casi una semana Y ya tenía ganas De abrirlo Así que vamos a comenzar A abrirlo Está todo grabando bien A ver si no va a estar grabando Ya ve de cajón Se está grabando Todo el videojuego Pues vamos a abrirlo Estos son más fáciles Que abrir de esquivor Dicen No, si no lo verás Bueno Pues no son más fáciles Que esquivor Ya tendrás que coger Un cuchillo Bueno Que si no me tengo Que tomar Por culpa Bueno A ver Puedo ir grabando Eso Mientras que yo Abro esto Joderse con qué Lo voy a abrir Tío O sea O sea bueno Es bastante guapo Los videojuegos Que haya dicho Que es más fácil Abrir los juegos De Nintendo Pues no Se equivoca El tío No se sigue grabando Que yo voy a coger algo El grávalo de cerca Todo bien Vale Llega Lo quería yo Sí Bueno Pues seguimos aquí Con este Un bossy Quien haya dicho Que es más fácil Abrir estos Madre mía Le cojo y le mato ¿Eh? Como le pilles A mí se me resisten Todos los juegos Con todo hace Tengo ahora un juego Nuevo También os diré Que más adelante Si algún día ahorro Y tengo dinero Que no creo que nunca Compraré Blackboard 2 Nunca Ya le diré Yo que nunca Vale Eh bueno Joder Cuál es el plástico Coño Bueno Vamos a abrir Club Nintendo For ahí Eh No es Super Mario 2 Muy bonito Esto Esto no me gusta a mí ¿No parece atracción? No parece atracción No es Super Mario 2 De toda la vida No Y bueno Pues esto es Lo que yo me he comprado Os voy a poner Todo bien colocado Para que veáis Todo bien Eso por ahí Cala HDMI Todo Ah bueno Estos son Un protector A ver Vamos a abrirlo Como ha dicho Mi amigo Al que suele comprar Naked Game Me ha dicho Comprate luego Que no te vas a arrepentir Que se te va a dañar La pantalla Y igual lo compro Igual me ha salido 400 Uh Me ha salido 4 euros Es esto Las fundas Pero Game Pass Nada coño Ya veo por otro lado Ah Y bueno Vamos a colocar Todo Sedea Y bueno Espero que os haya gustado El unboxing De Nintendo Wii U Premium Si os ha gustado Dadle a like Favoritos Y suscribiros Para más vídeos Adiós Adiós Gracias.